Roar, al estilo del éxito musical, ese hombre es mío, pagó una grandiosa cantidad por pasear en moto con su actual pareja Orlando Bloom y así ayudar a recaudar fondos para la reconstrucción de California. Debido a los estragos que dejaron los incendios en el estado californiano se realizó el evento One Love, en el cual hubo una subasta y entre la que se encontreaba un apuesto hombre, Orlando Bloom, quien aceptó ofrecer un viaje en motocicleta durante 45 minutos, y no adivinan quién dio la mejor oferta, lo estarían abrazando de una manera que no me gusta en lo más mínimo, podrían tocarle sus gloriosos pectorales y los abdominales. Tendrían la oportunidad de abrazar a Orlando durante 45 minutos y además también podrían perderse en esos ojos marrones después de comenzar la subasta. Una mujer ofreció 20.000 dólares, sin embargo, la cantante ofreció 50.000 para proclamarse la ganadora. Calmen a la fiera, entérate, video, ella es el ángel de Victoria's Secret que deja la pasarela, no sé quién eres pero aléjate de mi hombre. Lo siento Laura, pero voy a comprarlo por 50.000 dólares, dijo celosa Perry ante el público. También ofreció un concierto en el evento en donde afirmó que aceptó participar al enterarse de que su tecladista perdió su casa en el incendio. Gracias por ver el video.